Y había quedado en eso Tu culo bien sabroso Oye, prendan sus cámaras No, no quiero, estoy enojado Me excité Sí, yo también ¿Creen que yo esté con ustedes o me salgo a la verga? No, sal, lárgate a la verga No, yo voy a estar aquí Vamos a decir que eres nuestro dios Ya has hecho mucho daño Ya me voy a quedar aquí Échale pues Activen tus cámaras A ver, déjame guardar Eso ¿Creen que yo esté con ustedes o me salgo a la verga? Pues es que Todo el tiempo esperando ¿En qué canal va a ser? En SVG oficial, búscalo así en YouTube Yo me voy a quedar aquí ¿Cómo quedas personas esperando? Échale pues Activen tus cámaras Estoy quemando mis datos Para que me vaya bien la cámara ¿Puedo enseñar mis nalgas? ¿En qué canal va a ser? SVG oficial Esto lo sigue en YouTube SVG Muy bien Bueno, puedes ir poniendo una música Lo que quieras Estoy quemando mis datos Para que me vaya bien la cámara Al chile no me sale el canal No nos escuchamos, güey Güey, se escucha todo, güey No mames Se escucha cuando dicen datos ¿Qué va a estudiar las nalgas? ¿Qué pedo? ¿Cómo andan, cómo andan mi gente de la covacha? Este, el día de hoy Pásele, pásele El día de hoy Pues no pudimos completarnos Pero no hay pedo No hay pedo Porque pues aquí estamos los más cagados Los más vergas Aquí tenemos al queridísimo Zou Al Al Rowe Y A ver, preséntese todos Yo soy aquí de San Luis Potosí Yo soy Minotaur Adelante, ¿qué más? Ok, yo ¿Qué onda gente? Yo soy Demon Soy de Guadalajara Me falta el dedo gordo en el pie derecho Ok ¿Qué más? ¿Qué más? El Rowe Eh, yo soy Saúl Soy de Veracruz ¿De Veracruz o no? Y no, no me falta ninguna extremidad Ah, perfecto Yo soy Zou Games Y pues tampoco acá andamos completitos No como el compañero Demon Que también le gusta llegar tarde, por cierto Le encanta llegar tarde el señorón Pero bueno Porque andaba con la novia Andaba con la novia Pero bueno No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo señal Perdimos a dos integrantes Marlene y Paprika Que el día de hoy no van a poder estar Una por no sé por qué Y el otro porque su padre estaría en culera Y se le fue la luz Así es Así es Pero bueno Queremos presentarnos Así es El día de hoy vamos a hablar Cada uno de por qué empezamos en YouTube Porque pues el tema de hoy No, como va Como es nuevo esto Vamos a empezar por eso Así que Miro Tauros ¿Tú quieres escoger quién empieza? ¿O tú quieres empezar? Pues yo Igual y yo empiezo Todo Vamos a remontarnos Más o menos como al Que sean unos Cuatro Cinco años No No, no, no Unos tres años Este Yo empecé con un canal de tutoriales De YouTube De De cómo está el arte El Word Como Todo ese tipo de cosas De tecnología Yo empecé así Y Y me fue muy bien Tenía 500 suscriptores En ese canal Pero No sé Como que Me dejó de gustar Y pues lo dejé Lo dejé Y Luego descubrí el Fortnite Ya llevo creo que un año y medio Subiendo contenido de Fortnite Creo que ya voy para los dos años Y Bueno Están Ahí abajo en la descripción Mis redes sociales Por si quieren ir a verlas Minotauro Cero en YouTube Este Y pues ahí estoy haciendo Mi contenido Ahí subí un video de mi setup Y pues digo Esa es mi historia Ya llevo más o menos Como un año y medio Subiendo ahí Ahí contenido ¿Quién más? ¿Quién más? Demon Ok Mi historia Es que yo Empecé jugando Minecraft Como todo buen gamer Juguando Minecraft En una computadora All in one Y con el internet del vecino Yo también Yo también Yo también Con el internet del vecino También Solía jugar el Minecraft Estaba bien cagado Porque estaba bien cool En el internet Siempre me emperraba Pero bueno Obviamente en cuenta No premium No, no, no Porque soy pobre La de Chile dinero para eso El Minecraft Crackeado Crackeado Claro que sí Pero bueno Empecé subiendo Pinche mala calidad de De video Obviamente Me dan vergüenza Tumbé ese canal Y el 3 de agosto Del 2016 Pues creé Mi canalcito Fechas específicas Fechas específicas No es que lo acabo De checar No O sea No wey No No Tengo un calculado Fortnite Y ahí que si eres bueno No wey Ahorita no Ahorita no Ok Y ya después Me empezó a gustar La tecnología Y ya subí el video De mi PC De mi setup Ya Ya me hice master race Básicamente Y si master race Así es A ver Robin Tú no tienes canal En YouTube ¿Verdad? Sí, sí Tengo Ojo A ver Cuéntanos A ver Mira Este Déjame ir por la herramienta Porque la tengo aquí Con la laptop Que inicie La herramienta misteriosa Que nos va a ayudar Para en un futuro En un futuro Tengo aquí la laptop Con la que inicie De hecho sigue sirviendo También podemos Tiene como 6 años Si ahí pasa la magia ¡Hala! Esa cosa no saca Ah, pero es MSI, eh Este Ya con eso Tiene una Ay, barro, eh Que no conozco Ay, barro Yo inicie A los 13 años Ay, caro Pero yo No sabía Cómo grabar La Este No sé si Para ese entonces Existía el OBS Pero yo grababa así Con mi teléfono Como buen YouTuber Como buen YouTuber Que inicie Atención Y no sé si conocieron Un juego que se llamaba Bueno, Jueguitos de Stigman Y todo eso Claro que sí Sí, eso es lo que grababa Igual cualquier cosa Que jugaba en mi teléfono Este Eh, a ver Matos Por favor ¿Te puedes permitirnos? Y ya después Ahorita subo Casi cualquier videojuego Que tengo aquí en sala Perfecto Bueno, te cuento A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Lo escucha? Sí Claro que sí Que alguien me cuente Quién es este chicuelo Porque no lo conozco Eh, se nos acaba de integrar Ya que Paprika no iba a estar Ok Bueno, el día de hoy Me agradaría Ver su cara agraciada Si tienes cámara No, ok Bueno Ok Bueno Eso quiere decir Que es feo Va, va Ok Ok Pues nada A ver, les cuento Mi historia Eh, yo desde muy pequeño Literal, desde muy pequeño Veía YouTube Y me gustaba mucho Siempre quise subir videos Pero me daba No sé No sé si me daba miedo O no Pero al final no lo hice Empecé el año anterior Creo Que estuve Sin estar No fui a la prepa Durante un año Así que aproveché Para empezar a subir videos En Casi por mi cumpleaños Fue cuando empecé En agosto 25 Y mi canal ya va a cumplir el año Eh, empecé con videos De que De Fortnite Creo que empecé con Fortnite Yo Sé que iba a decir otra cosa Y yo Wow Wow Empecé con Fortnite Y mi canal Pues jaló bastantes visitas En los directos De Privadas Como todos Antes obviamente yo no tenía Así que Conseguí a alguien Que me las patrocinara O sea Y esa es más o menos La historia El row Aprovecho para hacer spam Así es Haciendo spam Haciendo spam Haciendo spam En pinche row No No Creí que no nos íbamos a dar cuenta No ¿Qué pasó row? Lo que es verga es verga Claro que sí Yo estoy a la mitad de la pantalla ¿Qué onda mi gente querida? La estrella La estrella La estrella ¿La estrella de este canal? Sí Ok Eh ya Y esas ya fueron todas las historias De todo el mundo Este cabrón ya se fue Pero ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iniciaron? ¿Por qué? ¿Por qué iniciamos? Pues Este La verdad Yo tengo mucho tiempo libre Y siempre he tenido mucho tiempo libre Y pues No sé O sea Me apasionaba Me apasionaba compartir ¿Qué pedo? ¿Qué pedo mi puchet? ¿Se me escucha? Simón, Simón No, wey Ok No entiendo por qué no me sale Que se me escucha Si te escuchamos, wey Si no se me escucha Ahora no se me escucha Que no se me escucha Este No, no, no Es que en Discord no me sale como la No, ah, no, wey No, no sale, no sale Pero no te preocupes, wey No hay pedo Ok Bueno, entonces A mí sí A mí siempre ¡Oh! ¡Oh! ¡Hazme tuya, papi! ¡Uf! Esa colcha de la abuela La colcha de la abuela Y la extensión de 6 metros Atención Para el internet Sí, pues claro Hablando de la colcha de la abuela, wey Ah, luces Ah, luces gamer, eh Son gamers Son gamers Es que si no, no, no A ver, hablando de la colcha de la abuela ¿Alguien tiene abuela? Por ejemplo, yo no tengo No, wey Yo nací de dos orangutarnes A mí me da Yo Yo fui creado en una manada de lobos ¿Qué? ¿A ustedes también? Sí, wey Sí, wey Yo caí del cielo, wey No mames Desde ahí me empezaron a llamar Superman o alguna mamá No, no sé muy bien Creo que crearon una película Sí, wey De que no me te orito, no chingar Sí, no sé Y luego te despertaste, ¿no? Sí Puta Bueno, el pelo es un lobo en un ratito Pero no hay pedo Da igual Espera los días Así Bueno, como les decía Que siempre me gusta como que mucho compartir Este Pues Pues No sé O sea, yo también empecé subiendo Contenido de Minecraft No sé si No, creo que no lo dije Pero sí empecé Con contenido de Minecraft Haciendo reviews de servidores Y todo eso Porque pues me patrocinaban los servidores Me decían Te damos un dólar Si hablas bien de nuestro servidor Y yo pues A huevo, a huevo Claro que sí ¿Un dólar cuánto es? ¿Mil dólares? Sí No hay puta idea, wey Pero Pues sí, wey O sea Este Empecé Ahí con el Minecraft Y todo ese pedo Y pues ese es el porqué O sea, no sé Tengo mucho tiempo libre En general Entonces Prácticamente Sí Y aparte me gusta la creación de contenido Me gusta la creación de contenido Entonces pues O sea Me gusta, me gusta A ver, tú El que sacó ¿Cuál es tu nombre? Budget ¿Ya están en directo? Sí Ya Budget Ay, ya, ya Comentanos la historia de tu canal Sí, ¿cómo empezaste? A ver, un momento, un momento ¿Cuál es lo que te dedique? Déjame Termin... ¿Tienen el directo en la mano? Sí Sí, aquí, mira Lo voy a pasar a... No, madre A ver Oye, cuéntanos ¿Qué pedo? Eh, un momento Que... Ah, vale, ver Vale Bueno, está bien Ah, vamos a esperar Es que Bueno Si las dos es gamer No puede hablar Sí, sí, sí Es que no se puede Pasa en el directo Para pasárselos acá También va a poner En lo que es Pasa el directo En lo que le den En el directo a él ¿Qué onda? ¿Se vieron en el Super Bowl Ustedes? No Claro que sí Claro que sí Híjole Yo tenía muchísimas esperanzas En 49ers La verdad Tenía muchísimas esperanzas Empezaron Empezaron bien Pero híjole La remontada Güey No, el pase de 50 yardas Que poco se habla de eso, eh Eso sí Eso sí, güey Sí me quedé No mames No Ok, ok Y eso que no soy una persona Que le entienda mucho A ese deporte Pero Sí, no Es que Quedé flipando Quedé flipando Sí, sí Yo digo que todos La verdad Al chile sí estuvimos Todos flipando Y dijimos No mames Se sacó El choto Y la puso en la mesa La puso en la mesa Sí, mames ¿Cuál fue Entre las presentaciones De medio tiempo ¿Cuál fue la que más les gustó a ustedes? La de Shakira La de Shakira con J-Low Uy, uy La de A mí fue la del niño aluminio, güey El niño El ratón El niño aluminio Pero poco se habla De la putiza que le pusieron Cuando llegó a su casa Y no había aluminio Para el lonche Uy Los negros Que se generaron de eso Sí, no Mames No, y aparte fue inesperado Para mí Porque dije Ah, bueno Pues va a estar Shakira Va a estar J-Low Y de la nada Sale el Bad Bunny Y yo Ah, cabrón ¿Y este, güey? ¿Y este crossover? ¿Qué pedo? Sí, sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuándo? ¿De cuándo? Y luego ya salió el J-L-Vaiby El J-Vaiby Y ya con eso, güey Dije, ah, bueno Pues pinche Medio tiempo Chingón, chingón A ver, a ver Ok Ahora sí Cuéntanos la historia De tu super canal Ok Yo llevo en Twitch Como un año Ya Un año y unos meses Y antes hacía directos En Twitch Pero cuando tenía ganas De que en Play O sea, yo empecé Haciendo directos De que llegaron Sin seguidores En Play O sea, llegué a tener El afiliado primero En Play Que cuando ya tuve mi PC Ok Y todo fue gracias A un amigo Que se llama Juan Supa Él Hace cuenta Que me dijo No, pues yo estoy Haciendo directos En Twitch Me compré una PC Y me la estoy pasando Muy bien Inténtalo tú En tu Play Ok Y ya dije No, pues ok Voy a intentarlo Y ya compré La O sea, hice directos En Play Pero dije Pues quiero aumentar Mi calidad Claro Y a los Tres meses Me compré una Una PC Una PC Que es la que tengo ahorita Exactamente Y empecé a hacer directo De que diario, diario Con un horario Que si jugando Fortnite En lo que más jugaba Era Fortnite siempre Era lo que más me gustaba Jugar No, pero güey Fíjate que hacer Streams en En consola Es un desmadre O sea La verdad No me gusta Es que Es muy difícil De personalizar todo Porque No hay alertas Exactamente O sea Tu chat Si quieres poner Algún overlay Si quieres poner Alguna rola Y tampoco Bueno En Play creo que Si se pueden Escuchar a tus A tus amigos Pero en Xbox No se puede Entonces está más cabrón Porque parece Parece que estás hablando Tú solo, güey Y si se meten A tu directo Y este imbécil ¿Por qué hablas solo? Y la calidad No es la mejor Por más que tenga Un buen internet Siempre se van a dar Como cuadritos Exactamente, güey Entonces Yo también Como los que tengo En el abdomen ¿No? Las cuadrilojas Se valen, claro Sí, güey Sí, güey Sí Y pues O sea Sí Es un desmadre Yo sí solía Streamear en Xbox Ahí El buen Fortnite Y creo que una vez Llegué a streamear Rainbow Six Muy buen juego ¿Lo conocen? Sí El Rainbow Six No A ver cuándo jugamos No, güey Yo jugaba 12 horas ese juego Impresionante La cantidad De horas que jugaba Era Oro No sé qué chingados Era Pero la reata La reata en ese juego Y luego pues ya salió El Fortnite Dije Nah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Luego empecé a jugar Dije Ah, bueno Ok, está chingón Hay rangos El Rainbow Six Sí, güey En rankeadas Sí, hay rankeadas Y el competitivo Está muy Está muy cabrón, güey Sí, ¿no? Pero cabe mencionar Que en PC hay mucho hacker También, güey También Pero esos se banean En putiza, ¿no? Pero cuando llegas A diamante Todo Ah, no Así que Hacker Sí, güey Pues claro, güey Está muy cabrón Llegar a ese nivel, güey Pero bueno, Budget Sigue contando tu historia Que ahí nos desviamos Un poquito Ah, ok Entonces Bueno, en Play tuve que crearme Bueno, cuando hacía directos en Play Tuve que hacer Adaptar de que Poner las alertas en el chat Si alguien daba un follow En el chat salía Gracias por el follow Una sub O beats O algo así Para que pudiera yo La música la ponía Con una bocina Al lado Con mi micrófono de headset Y hacer directos Se hizo gracias Pues sí Luego ya tuve la PC Y empecé a meterle Más calidad Ya pude meterle Un buen beat rate Ya pude hacerlo Me fui comprando Mis periféricos Poco a poco Y ya fui Haciendo directo diario Y de repente Tuve el primer apoyo Que fue de Fue de Pigot Pigot De repente un día Está haciendo directo El peruano, ¿no, güey? Ah, el que está en el Ajá Llegó y me dijo Bueno ¿Qué te ríes, güey? Y llegó Y me dio un host De 400 personas Ay, güey Y de 300 Follows que tenía De que crecía 600 Ay, güey No, pues güey Se te hizo un buen impulso, güey Y ahí estuve un buen rato Ya empecé Seguía haciendo directos Y luego a la semana Me volví a tirar otro host 400 personas O 600 Y subieron unos 200 Follows más Sí Y ese fue el primer como No había Ayudar Ajá, sí Porque luego Empecé a hablar más con él Me empezó a dar más consejos Y todo Pero yo lo empecé a ver jugar Y realmente me llamaba mucho la atención El jugar El aprender a jugar Claro Competitivamente Entonces ahí Desde ese momento Quise aprender a jugar un poco más Que crear contenido Pero seguía haciendo las dos Ajá Luego seguía haciendo directos Normal Y de repente Llega el segundo O sea, otra persona que me dio el impulso Que fue Mr. Queroro Ah, de Eretics Sí Llegó y Primero con una donación Y luego la siguiente vez Host La otra Subo, así Me fue apoyando Y fui subiendo otra vez Y güey, pero pregunta güey Eso fue O sea, de que O sea, de que el güey llegó Y dijo ¿Sabes qué güey? Vamos a apoyar este cabrón O ya los conocías No, no, no Llegaron O sea, random Sí O sea, güey Tuviste suerte Tuviste suerte en realidad Sí, o sea Yo puedo decir que en esto De Twitch Tuve bastante suerte Porque Tuve bastante gente Que me impulsó Pero Queroro fue nada más El principio Para llegar a 500 seguidores El día que llegué a 500 seguidores Quise hacer un directo a la noche Ya Entonces Prendí directo Y estaba muy agustujando Y de repente Llega alguien a mi chat Y me dice Te va a dar host Y yo digo Y yo le digo No, no es cierto O sea No creo que pase Y de repente Suena la alerta de host 11 mil personas No 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 Hazme un favor Hazme un favor Te voy a mandar dinero Y me compras un boleto de lotería Por Sí, sí, sí Porque seguramente lo gano Güey Seguramente Güey O sea, tres personas Güey Y grandes En mi vida me ha pasado eso Güey Me han llegado A mí me han hosteado también Pero una persona ¿Quién, quién, quién? O sea Un Me hostearon Con una persona Ay, güey Ay, güey Sí No Un impulso muy cabrón Es un pinche putazo en la cara Es bueno, es bueno, es bueno Sí, güey Cualquier cosa que caiga está bien, güey Bueno No vamos a quejarme Nada Bueno Me dio el host Y yo la verdad estaba de Pedo Entonces Empecé a agradecer como loco Las alertas El chat nada más era puros gracias por el follow Así Yo no sabía qué hacer No Y por el nervio me puse a bailar Así con canciones de fondo Y todo Y empecé a crecer De 500 seguidores Subía a 2.500 Madre De golpe Sí, güey Pues sí, claro Y al día siguiente que hice directo De tener una media de 10 personas Tenía una media de 60 Madre Entonces ahí empecé a hacer más directos Otra vez Sí, claro Y hubo Creo que Y luego llegó Pan Y también Luego de eso me dio host Y así Está, güey Con este, güey Pero güey O sea Bueno Bueno, sí, sí Sí, sí Bueno Me hizo host Y luego yo Yo seguía interesado Por aprender a jugar más O sea Al Fortnite Más que nada Porque me gustaba mucho O sea Ver los resúmenes De los pros Y ver cómo juegan Y Haz de cuenta que Me metí a las privadas Del equipo de Ajax Esport Claro Me metí Y obviamente No tenía un nivel así O sea Jugaba normal Muy, muy, muy normal Lo básico Ajá Ajax Me había invitado Un jugador de ahí Que era Deadshot Me invitó A entrar a la llamada Nada más hablar Y estaban todos los días Ajax Y empecé a hablar Entonces En ese tiempo Yo Intentaba mejorar En Fortnite Pero no O sea Estaba en un equipo De 100 seguidores O sea Era algo Que quería hacerlo Pero No tenía las herramientas Entonces Empecé A jugar Esas privadas Y a Ajax Le gustó La actitud Que tenía No la forma Que jugaba Porque ellos Me lo dijeron Que no jugaba bien Pero Que tenía La actitud Y que tenía Un buen potencial Entonces ahí Y ahí Ajax Me agarró de prueba Estuve como un mes de prueba Con entrenamientos Todos los días Mientras hacía directos Todos los días De que me ponían Una rutina De Edith De AIM De todo Me apoyaron muchísimo De las 5 horas Que hacía de directo Siempre había Un coach del equipo Viéndome Para ver en qué Me podía ayudar Para mejorar Y gracias a que Entré en Ajax Empecé a crecer En Twitch En mis redes sociales En mi Twitter Empecé a crecer mucho Porque me empezó A donar mucho la mano Y a la par Estaba creciendo Ajax Y a la par Estaba creciendo Como jugador Entre comillas O sea Estaba Mejorando Y pues ya Y de ahí Dejé de hacer Un directo Un tiempo Porque La escuela Con entrar preparatoria Me quitó mucho tiempo Sí Luego ya Me quise Concentrar Un poquito Más En intentar Mejorar Porque Realmente Es lo que Me llama Más la atención Ahorita Que hacer Directos Y O sea Me quise Concentrar Más en Ponerme una rutina Intentar mejorar Pero ahorita Pero ahorita Estoy regresando A hacer Directo Diario Para ya Combinarlo Porque me di cuenta Que se pueden hacer Las dos cosas A ver Y ahorita Formas parte De algún equipo Sí De Sly Gaming Sly Gaming A ver No sé si Pelón Me permite esto Pero yo creo Que si podría estar Con nosotros En el podcast Nos vería genial Pues al chile Sí O sea Lo podemos ver Digo No es el tema Ahorita para hablarlo Pero Pero bueno A ver Cambiando En ese lapso De tiempo Me sacaron A ver Pásame tu Twitch Sí güey No bueno Lo que les iba a decir Es que Crecer en Ya ahorita En Twitch Está muy cabrón Está infestado Está infestado De De streamers O sea Cualquiera se puede hacer Streamer En Twitch Entonces está muy Muy cabrón Menos yo Sí Entonces que consigas Ese tipo de apoyos La verdad está muy Está muy chingón Y O sea La verdad que sí Sí te ayuda güey Porque En estos momentos O sea Sí Puedes andar Streameando seis meses Y tienes una media De espectadores De tres De dos Ni siquiera Igual y cero güey Y puedo decirte Que la verdad No aproveché muy muy bien O sea El tiempo que dejé de streamear De tener una media Ya de cincuenta Ya estar cerca Del partner Cuando dejé de streamear Regresé Y una media de quince O sea No aproveché mi oportunidad Al cien Sí Y ahorita quiero volverla a retomar Pero Pues tengo que recuperarme otra vez Sí claro Pero la suerte Ya la tienes O sea Sí güey Sí Sí güey Te falta nada más Un stream de tifu De doscientas mil personas Ya con eso güey Sí Bueno Ojito Que esa fue la segunda La conmovedora Segunda historia Porque todavía faltan Tres historias más Este La de Demon Tú Demon ¿Mi historia de qué? ¿De qué? Pues de De algún canal de Twitch De YouTube No 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 Estás viendo que mi internet Es peor que un pepino Con cable Así es que No no hay historia No no hay historia Sin existencias Sin historia ¿De por qué güey? ¿Me trae YouTube güey? Sí güey ¿Algún motivo? ¿Ya lo contó? ¿Ya lo contó? La neta porque Veía mucho yo Yo soy Germán Y A Luisito Rey Ya Y eso me motivó A subir videos A subir videos En realidad después No me gustó mucho Así tipo vlogs Y todo eso Y pues ya me pasé a gaming Pero como les conté Grababa con mi teléfono La pantalla de la laptop Clásico Un clásico A falta de Pues sí güey Es que Sí güey O sea ya crece en YouTube Twitch está muy 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 cabrón La verdad Realmente La suerte de poder crecer Si tienes privadas Sí Sí güey De hecho Y buenos títulos Y Exactamente Títulos llamativos Portadas Bueno Sorteos No güey Portadas Portadas Los thumbnails Este Pues llamativos ¿No? Porque eso es lo que cuenta Y no digamos si eres mujer Porque pues No por qué Es un tema bastante delicado ese La verdad Las mujeres en Twitch Sí Hay mucha opinión de eso Hay gente que piensa que Que Es más fácil crecer Siendo una mujer Por Claro O sea Dicen que es más fácil Y hay gente que dice que Depende Sí es que sí depende Sí Pero de que es más fácil Sí tiene un poco más de facilidad Sí claro Pues sí O sea Más atractiva Bueno Es que es Ajá Como más agraciadas Adolescentes en Twitch Que mujeres Viendo directo ¿Sabes? Y aparte a lo mejor también tienen Esa manera de Entretener a la gente Leyéndolos O hablando con ellos O sea También tienen su parte Como carisma Que un hombre a lo mejor Y no la No No Como que un hombre Está más concentrado en En lo que hace Ajá Sí No podemos hacer dos cosas Al mismo tiempo Y Sí Y así Más aparte ver a un hombre Es más como ya de rutina ¿No? O sea Ya en cada rato Ves vatos Sí Ya no Ya no te sorprende En página que metas Es lo primero que ves Es así Ay Pinche démonos Vamos a nuestro compad El Rowell Buscando algo El Rowell Está echando la hueva Está Sí Muy bien Yo aquí El Rowell Se me olvidó Mi nombre Rosario Es que güey Quiero seguir al budget Es que ya Les trae ganas Les trae ganas Hablando de olvidarte ¿Alguna de él se le ha olvidado? A la verga Se te cortó todo ¿Se les ha olvidado La ¿Cómo se llama? La contraseña ¿Alguna red social? Sí No A mí no Fíjate que no 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 Yo las anoto Todas Yo no las anoto Yo también A mí se me olvidó La del canal De mi hermano Que Es que mi hermanito Cuando era chiquito Cuando yo subía videos De Minecraft Él también quería subir Y yo le creé una Y un video Que la verdad Me da mucha pena Ya después Se los enseñaré Sigue en YouTube Sigue ahí Y se me olvidó La contraseña Y no la he podido tumbar Así es que Cierto número De seguidores No Tienes razón A mí también Se me olvidó Una Gracias por recordarme Eso Que dices Que yo tenía Unas fotos En mi Twitter Era antiguo Wey Que puto Cringe Wey No me acuerdo Ni del correo Ni de la contraseña No Ya Ahí quedó He reportado la cuenta Wey He reportado la cuenta Para intentar borrarla Y no se puede No Ahí quedó Yo también tengo un canal Que No De hecho A mí también se me olvidó Contraseña y correo De un canal Y ahí están los videos Cuando grababa Con mi celular En mi Xbox 360 No Que cringe Pero bueno Todos tenemos canales así ¿No? Sí Todos empiezan con Te haces ideas De que no Pues A ellos les da bien Wey Ya también Y nada más Tienes tu Xbox Y dices ¿Cómo lo grabo? ¿Cómo le haces? Sí, wey Pues como caiga, wey Como caiga, literal Y volteas Y ves tu celular De cacahuatito Deloxo De 200 baros Y dices Ese es Ese es el elegido, wey Ese mero Un buen de cajas Para ponerlo Y capir Claro, sí Y luego que se te caía Media ground No, y le tienes que repetir Y nada De repente El video Se va viendo de que así De que qué pedo Y de repente Ya se cae Y tú puedes Tienes que repetir O cuando lo intentaba seguir Ay, ay, perdón Perdón Y lo Sí, ay, perdón Y las disculpes Bueno, continuamos Con el tutorial Después lo edito Y nunca lo editaste Porque no sabías cómo No, fíjense Yo tenía unos compas, wey Me compré Pero no sabía Que ocupabas Una computadora Ahí la pendejo Estaba, wey Me la compré Y creo que por ahí La tengo rumbada Aún Pues regálamela, wey Yo necesito un No, pero la capturadora Era de antigua, wey Tiene pinches entradas De cables De los colores Del 360 Sí Yo tenía una Tres cables, wey Una en cada rincón Yo tenía una capturadora Del gato Que la vendí para comprarme Para completar Para mi computadora Dije, ya no la voy a usar Pues para Está OBS Capturé el juego La verdad, muy bien, sí Sí O sea, a menos que Quieras para consola Pero para empezar Una capturadora No es No, ya no es esencial Igual ya En el team hay bastantes juegos Sí A ver, el Robby Está acá En lo suyo Sí El Robby Para él todavía No empieza el en vivo Sí Él todavía está preparando, wey Metiéndose en su Twitch Todavía falta Que se meta a bañar Sí, wey Ahorita Baño directo yo Ahorita Atención, perdón Aquí Acaba de hacer Un pequeño cameo Sí No me lo puedo creer aún No Bueno Ay, Dios Bueno, pues Hablando Ya cambiando de tema Totalmente así radical Cabe mencionar A ver, wey Sí Tú síguele Tú síguele Cabe mencionar Que la descripción Está mal Mi Instagram también Puta No ¿Cómo mamas, wey? A ver, wey ¿Cómo es? ¿Cómo es, wey? Letra por letra, wey Para que no haya errores Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Deja Déjame, meto mi Instagram Sí Para que me sigan Que subo fotos bien ricolinas Ahorita Vale Es, Damián ¿Cómo que te llamas, Damián? Te, te hay No, wey Te llamas, Damián Barra baja Vamos a putear Damián Herrera Barra baja, ajá Herrera Herrera Zeta Barra baja, Zeta Quiero que alguien me explique Por qué aquí dice Paprika Y Marlene Porque yo no los veo Eh, pues Eh, a ver El Paprika se le fue al internet Y no la ha regresado Y Marlene Yo creo que los debería de quitar por esta vez Son, son causas Totalmente desconocidas Por nosotros Naturales Son naturales Yo me tuve que venir a la casa de mi abuela Para Para venirse a la llamada Pues, wey Si se ve que es casa de tu abuela, eh Si Cuarto de señora Che, chingona, wey Chingona, está muy buena Igual y te gusta Eh, wey Tráete a tu abuela Y aquí la felicita a mí, wey Eh, wey Si, wey Yo no, no Espérate, wey Espérate No, era pedo, era pedo No, no, wey No, no ¿Eso es un cuarto de señora? Si, no, no Nunca lo usa Siempre duerme en el sillón Y siempre me lo deja a mí Y, y Ah, bueno Ajá ¿Está mal que quiera hacer mi cuarto así? No, no, no Adelante, adelante ¿Dónde compró esas, wey? Yo las quiero No has dicho de dónde eres ¿Eres de dónde? Ah, sí ¿A parte de México o...? Sí, sí, sí Soy de Saltillo, Coahuila Saltillo Ah Saltillo, San Luis Potosí Sí, tienes cara, wey Hay que hacer un Saltillo Es que soy del norte, ya Ya se imaginan Ajá Chavales ¿Cómo están las primas? Entonces, ¿te gustan las primas? Sí, las primas ¿Te gustan las primas? Sí, se salen de la llamada Eh, hablamos de primas, wey Y yo veo al Rowling muy feliz O sea Eh ¿A dónde, wey? Le trae buenos recuerdos, yo creo Tiene cara Tiene cara, tiene cara de que De que ya pasó algo, wey, eh Él con camarones, wey de Veracruz Es de Veracruz No, wey, los cangrejos de Veracruz Yo soy de Veracruz, no soy de Monterrey No aplica, wey ¿No eres de Solana? Eso no aplica No, no, no Ahorita se va a escuchar Cuelga o me visto Primo querido A la mano Primo Tiene cara, tiene cara de que es de Sinaloa A la mano Ya llegué Yo No, eh, espérense Aguanta, sé que me está llamando mi prima, eh Ah, cabrón, cabrón Toma, a ver A ver, yo veo que aquí mi compañero Mino tiene medallas atrás, wey ¿Son tuyas? Ah, sí, todas esas son mías Las puedo traer siquiera ¿De qué son? ¿Los puede explicar ahorita que vengas? De Vox y Mai Tai Esperen, esperen, que no la escucho Se me fue al ladio, chavos A ver, ahí está Ok Bueno, en lo que es Va por sus medallas Podemos proseguir con que Rowell siga entretenido en su computadora Viendo Discord A la madre Que se la había quedado Ay, lo que está bien, bro The fuck Wey, la única medalla que tengo en mi vida Es este carrito Yo las de Este carrito lo compré, wey No me lo dieron Yo tenía cinco medallas Porque estaban en descuento en el tiangui Yo las del maratón Que nunca acabé Yo también Aquí tenemos una medalla de tenis Bueno, es subcampeón Pero Subcampeón Ay, yo también tengo de tenis Este, bueno, tengo tres Pues sí, es que trabajaban en la Nike Trabajaban en la Nike Y los zapatos que vendieron Sí, es que de morrío O sea, de morrío Yo jugaba Yo jugaba el tenis Y la verdad El chile Ahorita ya nada más Te la pasas en la casa Sí, ahorita ya nada más Ya cambió todo Este es de la Cruz Roja Tengo dos de la Cruz Roja Este Tú eras de los que vendía lápices y borradores en las escuelas No, wey Era de los otros Que iban a tu chai Y te preguntaban ¿Quieres donar para la Cruz Roja? Sí o no, culero Y ahí te iban a poner una monedita Tengo dos de esas Pero aquí está La que nunca terminé La carrera Eso es un Yakult Era la carrera de Yakult Ya se subió a su carrey Vamos a darle para que me den la medalla Sí Ahora Esto no es una medalla Pero es lo más preciado del mundo A la madre A la madre Las poderosísimas águilas de la América Se fue Se fue el budget Le van a América No Bueno, como les decía Me tengo que ir entonces Ya Ya empezó a pestar a mierda aquí Sí, wey Ya me duele la cabeza, wey Este Coronavirus, wey Coronavirus ya, wey Sobre Arriba mis poderosísimas bocas Boca, yo te amo Ay, wey Ya se hizo un desmadre Ya, se las va a cerrar Ahora, cuelganlas otra vez No, ya Qué wey Hay que las deje en la cama ¿Nos puedes explicar Qué es esa cruz Que está arriba de tu cama? Es Jesucristo Padre Todopoderoso No, wey Es el que te ve manquilla Es el cuerpo de Cristo, nene Sí, es el que me da suerte Oye, wey, que ve tu pantalla Cuando pones videos Lo voltea Para que no se Sí, sí, sí De que lo agarro Y lo pongo en la cama Y usted no vea Aquí no pasa nada Ya no ve nada Y este, wey Cuarto de su abuela también Cuando llega la prima Se gira, eh Ahí colgado Esto De que A Jesús Todo en sangre No, está ahí A la madre A la madre Es que Yo cuando estaba chiquito Estas madres Me daban miedo Sí ¿Qué? ¿Vadamu? ¿Vas a tu casa, wey? Para Estás dormido Si parece, wey Esas tardes Paranormal, wey Estás dormido Y te levantas Y nada más ves Que está bien Qué pedo El wey que está sangrando, wey Sangrando No manches Ay, Diosito santo Pero no sabía si rezar No sabía si rezarle o no No vaya a ser A ver, hagan tour todos Hagan tour todos ¿En un set up? No, no, no Si quieren ver mi set up Está en mi canal Igual el mío Minotaur cero Van y buscan Ahí está el video de mi set up No, no, no El cuarto, el cuarto No, mames No, mames No, tengo un desmadre aquí Sí, bro Sí A ver Gente decente Como Aquí está Mi camita Que es un sillón también Porque la madre se hace Camita La agarras de aquí Tipo así Y se va Ah, perro Ah, perro ¿Esa es tu cama? Sí Está potable Está potable Sí, sí, sí Es que así No cabe tu novia ahí contigo Así que No, no Me tengo que ir a la tuya No, no No, no No, no No, no No, no Checa Me ocupa medio cuarto, wey No, mames Ok Y ya si quieren ver mis periféricos y eso Pues de Demon Eh Al vez de En Demon Es un 3 Para que vayan Ahí el spam potente Potente Dejen Voy a acomodar mi sillóncito Porque si no se ve feo Ok, ok Se va a llevar la PC Se va a llevar la PC Sí, ahorita Pum Mi madre, wey Estaba bueno, wey Para el mundo No, bueno Aquí tenemos Es que este, wey Es millonario, wey Por favor, por favor Haznos un set Aguanta, aguanta, aguanta Si el wey me promete Un set up así Si me hago gay, wey Sí, wey Por allá, wey Creo que vi una banda sonora Y un pin Mira, el quadcaster Ya con el quadcaster Ya con eso Ojo Ojito, eh Se está amarrando No, es que Es que es eso Es que Es eso Mira los dos monitores Ni yo tengo dos Tremenda PC El carnal El carnal Ahí al lado, wey Sale el carnal Ahí al lado Su carnal jugando Con un plátano No, mire Yo, súper humilde Aquí nada más Ahora y ya No tengo nada Atención No, y es que se me Se me descompuso El otro monitor No, no, no Ay, perdón, wey Perdón Es que Perdón es Si te vendí Por tener Solo un monitor No, no, no No, de hecho Tengo dos Ya, bueno No, está bien Tengo dos Tengo dos Dice Todavía me quedan Como cuatro De doscientos cuarenta Hertz En el closet Pero no los quiero sacar Ah, ya El de trescientos sesenta Bueno Si, ya me llegó O los youtubers Que tienen un chingo De De headsets Para las computadoras Y los tienen todos Arrumbados, wey Es como que No mames, wey No mames, wey Yo nada más he tenido De headsets Nada más he tenido Unos chinos Unos azules Y estos Únicos No, en mi vida he tenido Yo, estos son de mi hermano Se los he quitado No, yo, yo sí He despreciado bastante Sí Yo solo he tenido Tres Los del celular Los del Xbox Trescientos sesenta Los que venían Y se te ponían así También Eran buenos Muy cómodos Muy cómodos Y pues estos Los de Vitech Que también Salen en mi canal Mi canal Mi canal Por favor Estoy muriendo de hambre Tengo a ver No, no, no Ay, wey Pues, ¿quién más? ¿Quién más se hace el setup tour? Porque el mío El mío está en mi canal Minotaur cero Minotaur cero A este tipo nos podría enseñar La sensación Sí, wey Yo quiero ver Cómo está ahorita Se mató, wey Nada más se escuchó ¡Pam! Nah, tengo todo desacomodado A ver, a ver, a ver Ay, wey No, aquí va a estar, wey A ver, no puedes tirar mucho Espérate Espérate ¡Pam! Y se cae, ¿verdad? A ver Pues nada más ¡Ah! ¡El teclado! ¡Perro! ¿El teclado? El mouse Lo que hace que Death te hostee, eh Sí, no ¿Acá? Lo que hace ¿Qué? Nada más le falta No hubiese un ahora Un play que lo Sí, a veces Aquí ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! Y tengo acá De que desmadre La maleta La caja Nuestro señor Ahí Jesús Nuestro señor Sí, Jesús Jesús Ay, atrás cables Nada más Tengo todo desacomodado Ah, wey Pues está chingón ¿De qué marcas tu Teclado? Tu teclado, sí, no Es SteelSeries Apex Pro Ay, cabrón Bueno, está bien Nada más pedir la marca No, no todo Tranquilo Tranquilo Te va a decir El número de serie Ahorita Sí, vey El 144 falta Con número de serie Espérame Ese Ese 57 Y ya se saca Toda la mamada No picarle a las cámaras Porque si no Sí, no Porque vale Vamos a ver Luego La tienda donde la compré La tienda donde la compré Dice Mami que se la regalaron Mientras El tianguis Aquí Aquí, wey Salve A la izquierda A la derecha Ahí, wey Ahí, mero El tema de los tianguis, wey De que De que De que a la gente No le gusta ir a comprar ahí, wey Porque creen que es de pobres, wey Wey, yo nunca digo Comprar un tianguis, wey No sé ni qué es un tianguis Bueno, es que para comprar verdura y fruta Pues sí está mucho mejor Obviamente si vas a Voy por mi 20, 80 No la vas a comprar No, pues no Pero algunas cosas están muy buenas Comprarlas ahí La verdura y la fruta Ah, pues como un supermercado De que ahí exprese en la calle Exacto Ah, ya, no No, sí, ya, sí Claro Claro, claro Pero, wey No que en los tianguis vendían De que No, que habías dejado el bicho Pura mamada De que En el tianguis Pues es que te puedes encontrar De que Hubo rubi Y todo eso O sea, fuera Mamada No, yo a los que voy No, hay unos muy buenos Que ya como Tienen tanta gente seguido Tienen diferentes localizaciones De vez en cuando Y ya tienen Un producto Ah, ya, wey Ya Una vez Un amigo Compró un Nintendo 3DS A 10 pesos No, mam Y funcionaba Qué pedo, wey Wey, yo no sé Que no saben el valor Una madre Puta, qué ofertón Sí, puta Para mí es que era robado Pues lo más No No, porque si lo hubiera robado Lo más puede que sabrías el valor Porque lo robaste Si no Al chile Eso sí, wey Eso sí Eso sí, wey Eso sí, wey Eso sí Eso sí Toda la razón Como cuando vas A las autopartes Porque desapareció tu ring Y ahí lo ves Ay Oh Wey, qué haces en ese caso Le dices, wey Pues he robado Es mío No creo que te crean, wey Ya sé No, wey O sea, de qué No, te la pelas Lo compré Ahora lo compras tú, wey Al chile sí, wey La neta La neta camioneta No, es que Qué incomoda de ser ese momento Donde Se te perdió algo Como cuando se te perdía dinero En la escuela Y resultaba que tu amigo Ya salía con el jugo Con las papas Oye, wey Pero que no traías dinero Ah, sí Me los encontré en el piso Ah Es que, wey ¿Cuánto era? 50 varos Ah, es que era mío Es que era mío Y ni te ofrecen papas O sea Ah Ah Ah, perdón, wey Y se las empieza a tragar Wey Ni siquiera te ofrece el culero Y ahí le dices ¿Me das? Y órale Que te pego en mano A ver Dios ¿Alguien de ustedes Ha ido a ver la de Harley Quinn? Nadie, ¿verdad? Sí, yo Hoy ¿Tú? Hoy Y acá hay compañero El budget ¿No lo has ido a ver? ¿La película de Harley Quinn? ¿Qué? Ah No, no, no Aves de presa Si han visto La skin de Fortnite Es lo más cerca Que he estado de De ver la película De ver algo relacionado A ver Cuéntanos ¿Qué te pareció, Demon? Pues estuvo bien Las activas Nada de spoiler, culero Nada de spoiler, por favor Nada de spoiler No se muere Han solo ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Al final sale Shwerk El Shwerk Ah, el Spiderman Uf Ok En el ring de la WWE Uy Lo que digo Y sale el re misterio, ¿no? Me dijeron No, nada, sí Sí, sí, sí Y la parca Estaba bueno Sí, estaba muy bueno No, no, se oyera Chapulín Colorado Sí No, hablando de esto De las peleas Y de la parca ¿Sí vieron cómo se murió? ¿Quién? ¿Se murió quién? ¿Quién? La parca ¿Cuándo? Es que yo no sé hace cuánto ¿Quién es la parca? Es un... ¿La calavera de la triple A? Ah, no ¿Ya sabes cuál? A ver ¿No? No La parca ¿La parca se murió? ¿Cómo no conocen a la parca? No, güey ¿Quién es la parca? ¿Se murió? A ver ¿Se murió? Sí ¿Y te dices mexicano? Pues... A ver Digamos que... A ver ¿Y cuándo murió? ¿Hace cuánto murió? Creo que hace como... Dos semanas O sea, sí Oh, sí me ven con todos mis amigos, güey Sí, sí, sí El video... Hay un video donde se cae... Bueno, donde se ve cuando cae y se desnuca Ah, es que... Quiso hacer un vuelo desde el ring Pero se le atoraron las patas poquito en las cuerdas Y no alcanzó a llegar con el otro luchador Entonces se ve cómo se desnuca Y pues ahí quedó Ahí quedó O sea, también estuvo mal por el otro luchador Porque pues no... Se tuvo que acercar a agarrarlo o algo Pero... Se cayó y se desnuca La triple A, según yo, no es fingida A comparación de la WWE No, mira Ninguna es fingida, pero... No, güey, claro No, man Es plan... Mira, la WWE Está planeada Pero, güey, pues es fingirla, güey Igual solamente La triple A también O sea, si tienes que tener condición Pero hay veces donde, por ejemplo Ya lo tienen agarrado Una, dos Se mueve tantito y... Siempre es así Sí, sí, exactamente La triple A también Lo que no es fingido Son las luchas hard Que esas... Es para evitar Sí, es otro donde se avientan Tachuelas y cosas así Porque todo lo que hacen Lo hacen siempre más leve de lo que... Sí, claro Porque si no podrían... Cuando agarran a alguien del cuello Y lo tiran, güey Sí, lo ponen... Sí, claro Ahí se muere O cuando agarran Y van a pegar el manotazo Y se ve como se pegan aquí A la nalga Son unos actores de verdad Son unos actores de ellos Sí, güey, claro A ver, ahorita estoy viendo Lo que vienen de la parca, güey A Chile, qué pedo, güey Toma, güey Mira, les voy a pasar el video por aquí Pero... Ah, mira No, no lo voy a enseñar No, no lo enseñen Pero... Wow, es que está muy fuerte, güey, el video Está muy recio Hablando de muertes, güey El Kobe Bryant, carajo Ah, sí Que ese... No, no, no Sí, pero... Poco veo que se habla también del golfista Que iba también Pues, güey Ah, es que... A principio dijeron Muere Kobe Bryant Y los otros, güey Y los otros O sea, y los otros Creo que era el piloto Su hija Y... Su hija, güey El golfista Sus vecinos eran los golfistas No, pero según iban otras personas Esa gente Creo que eran 11% Siete personas Sí, sí, sí Pero a la gente Nada más le importó Kobe, güey Sí, güey Y de hecho Pusieron una foto del... Del conductor O sea, del piloto Donde todos así como que Él también murió O sea, es también un humano Deberíamos también Bueno, pero es que no hay que olvidar Que todo pues es... Es dinero Todo es mercado Sí Así es que ¿Quién es lo que más jala? Pues Kobe Bryant O sea, pones en tu título Kobe Bryant muere Y pues agarras views así, güey Pero si pone... Se murió el golfista tal Y el piloto tal, güey Pues lo hace Te va a decir Ah, pues no mames Por ejemplo Si nos morimos todos nosotros Solo... Solo, güey, importa Sí Sí, güey No, güey, pero yo creo que esas personas no se lo merecían Kobe es una persona... Pues nadie se merece morir No, bueno Bueno Hablando de muertes ¿Ustedes creen que la pena de muerte en Estados Unidos está mal? No No Yo tampoco Porque hay gente que sí se mama O sea, que sí se mama con lo que hace, güey O sea, es gente enferma, güey Que... Y no quiero decir que eso lo merezcan Pero pues... No, güey No es tuyo Exactamente No tienes derecho a tenerlo Sí, o sea, güey Es que, Maza Aparte Estamos pagando su comida y su mantenimiento Con sus impuestos Sí Y luego estarlo manteniendo Ya tiene tres, cuatro Tienes perpetuas Ya, ¿para qué? Ya, mejor Nos olvidamos del tema Creo que aquí en México no hay de eso, sí No, creo que no No, creo que no No Bueno, Bronco no ganó Así que todos tenemos manos aún Sí A nadie le van a muchar la mano No, no, no Eh, hablando de Bronco Nunca llegaron Oh, y si llegaron a robar De niños un dulce o algo Hay que contar la historia, ¿no? Oh, bueno Robar Robin No, no Este va a tocar galana Se robó el Mustang de su jefe, güey Sí, güey A ese tipo A ver Primero, Rau ¿Qué llegaste a robar? ¿A qué? A robar A robar Un dulce o algo A ver, a robar No creo que ahorita te llegue la FB Por la paleta de la rosa que te llevaste Sí A la novia Le robé la novia a mi amigo Eso cuenta Eso es de culo, güey Porque a mí me lo han hecho Toma Eh, próximo viernes todos contaremos nuestra peor Frienzonada, eh Para que venga Híjole, híjole No hace que lo dejemos grabado, güey Lo más No sé si va a estar yo el viernes Pues, güey Bueno, nada más que robaba juguetes a mi primo Pero nada más Pero nada El primo es el que está al lado, güey El primo es el que está al lado, güey Le mete un merda Y, güey, el primo ¿Cómo que me robabas juguetes, culero? ¿Y mi Max Steel? Sí, cierto No lo encontré ¡Ese elemento era mío! Ya me acordé A ver, Budges Ya que eres nuevo acá Dime ¿Qué es lo ¿Alguna vez has robado algo? No importa que sea Robado algo No, no puedo con la conciencia de De hecho Ayer me pasó algo similar Mi jefe me dijo Bájate al Oxfix Y róbate Ay, güey, pensé que decía otra cosa Te lo juro, güey No, no sé Me bajé y me dijo Róbate unos sobres Es de esplenda Y digo Me armo de valor Y digo Voy Agarro los sobres Y nada más Se me cae viendo la señora Y yo Puta madre Y luego digo Me los puede cobrar Ahí voy Tres pesos cada sobre Y yo No, mames Y le fallé a mi jefa Y le dije No, sí me los robé Y su jefa Después de este En vivo Soy su esposo A ver, tú Demon Yo Una vez Estábamos en la En la caja del bodega Y ya ve que hay como Resvistas Y cosas así Resvistas Había Revistas Sí Bueno Había un librito chiquito Chiquito Y yo le dije a mi mamá Mamá ¿Cuánto cuesta esto? Y me dijo Nada hijo No te lo vas a llevar Pero yo no le escuché Que no me lo iba a llevar Nada más entendí nada Y dije ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Y ya Sí No, agarré uno Y pues me lo llevé Hasta la mano O sea, los de seguridad Ni cuenta se dieron Ya llegué al carro Y mi mamá lo vio Ya lo estaba abriendo Y mi mamá lo vio Y dice ¿Qué es eso? Y yo Pues mi libro ¿Qué es eso? Mi libro Que va Lo agarra Y lo devuelve Se baja corriendo y todo Dice que le dio vergüenza Y yo desde ese día Quiero mi libro Aprendí que quiero ese libro de nuevo Bueno, a ver yo Tenía un compa Que siempre, siempre, siempre En las tienditas Solía robarse cosas Bueno, eso es que Cuando vas a pagar ahí Dulces abajo O así Siempre agarraba De esas cosas Y a mí nunca me gustaba eso Porque me da un chingo de culo También como Aquí mi compañero El budget Y me da un buen de culo Pero sí lo hice una vez En una Tiendita que había Por ahí Por la casa De una señora Pensé que tenía Y agarré algo No me acuerdo Creo que era un spray De De los que lanzas Y está Para las fiestas Creo que ya Que sale así como Espuma Es el hilo este Sí, man, sí, man Ya sé cuál Están muy chidos Una tienda De una casa Y ya Es todo ¿Y tú? Ah, no Le voy a contar otra Otra, otra A ver A ver Este Bueno, sí, no fui Casi yo Pero es que mi amigo Este Y bueno, yo estaba con él Rompí un candado ¿Cómo? De una De una minitiendita Este güey Dígame te roba Sí, güey Tú te metiste a robar No robaste Te metiste a robar, güey Y se llevó Unos gancitos De la tienda A la mierda Ah, bueno De hecho Nosotros hemos robado ¿Quién nos ha robado Una pluma Que se encuentra Por ahí en la escuela? Ah, bueno Ah, bueno Un clásico, güey Un clásico Bueno A mí me ahorraron El corazón dice El fiel No, güey No, no Es muy triste Sí, no, güey A ver Tú, Mino ¿Qué te has robado? Este Híjole Estoy intentando pensar, güey Pero Güey ¿Qué será? La novia de mi amigo De nuevo No, güey Nada Nada Yo no he robado nada, güey No, perdóneme Don No es porque mi jefe Este viendo el directo No, güey Claro que no, güey No, güey Claro que no, güey No, pero Ahí te entra su jefa Con la chancla ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, pero Si no, en realidad Yo no he robado nada, güey No, o sea Bueno, pues perdón Después voy a tu casa, güey Te invito a robar Ah, gracias Gracias, güey Gracias Ahí me envías una invitación, ¿no? De esas de Strike Paro Porfa Si no A ver, en tema En tema de videojuegos ¿Quién creen que va a ser el que primero muera este año? A ver, contemos A ver, vamos a valorar el Minecraft No sé si Apex esté Bueno, ahorita está jalando más Porque están haciendo promoción Es que Bueno El Minecraft, güey, va a ser un clásico de todos los tiempos, güey Es que No va a morir Y más aparte se está levantando con la serie Con Carmalan Con Carmalan Con Carmalan, sí Ahorita está por los cielos, la verdad Bueno, vamos a hacer esto ¿Quién ve Carmalan de aquí? Que diga Que diga Yo he visto Un capítulo de Lolita Bueno Yo no lo sigo así todos los días Es cuando Cuando estoy en el baño Estoy cagando Y no tengo nada que ver Me meto suscripciones Y es lo primero que sale A ver, Robby no ve Carmalan Se nota que tiene vida ¿Verdad que sí, Robby? No Yo sí veo Carmalan Todos los capítulos ¡Oh! ¡Ves, imagínate, güey! En todas las pantallas Ahoron, Rubius ¡Ey, güey! Güey, pregunta ¿Por qué estás usando El audífono y el headset Si tienes tremendo micrófono ahí, güey? Ah, es que No lo No lo metí aquí en el Discord Y me dio flojera ahorita Por leer Güey, se hacen Desde todo el tiempo que teníamos Antes de iniciar el directo Sí, güey Dos semanas de planeación, güey O sea, ya ni el El Leicester de GTA, güey Lo planea tan cabrón Como nosotros, güey Planeación Planeación Pero también Gente como Demon Que se va con la novia Sí, se va con la novia Llega tarde Sí, no va a contar porque Nada, nada Le dijo Ve el stream Por eso no quiere decir Que se roba Está vergüenza de él Tú, Bridge, no Ah, no, pues Las Esplendas, ¿verdad? Yo Yo Las Esplendas Sí, güey Algo más Porque yo no he robado Pues yo cuando voy a la escuela ¿De quién es esta pluma? Esa es mía, huevo ¿Preguntas? Güey Yo soy la víctima De las plumas, güey Cada día traigo una pluma nueva, güey Porque de que así estoy aquí, güey Escribiendo Voy al baño, regreso Y ya Pues sí, no O sea, como que El mío Es el güey De los plumones, güey De mis 300 plumones Me falta el azul Con punta fina El azul turquesa Con puntos de difusión Así cuando le piden Ey, ¿me prestas un plumón? Ok, nada más voy a ocupar Los siguientes papeles Que va a ser tu IFE Tu acta de nacimiento El pasaporte si lo tienes Mira, aquí tenemos Preguntas muy interesantes De parte de Chefcito Este Que nos está haciendo aquí Como recomendación ¿Qué se siente tener haters? ¿Qué se siente? Uy A ver, mira Primero va a empezar El que más seguidores tiene Como les decía A ver, este No, tú, Bridge ¿Tú tienes algunos haters? ¿Bridge? Por ejemplo ¿Bridge? Ah ¿Bridge? ¿Bridge? Perdón, güey Siempre que Soy pésimo para los nombres El puente, güey ¿Bridge? Perdón, güey ¿Bridge? Sí Sí Cuando yo empecé A querer jugar Fortnite O sea, de crear contenido A pasar a querer O estar en un equipo Que me apoye en eso Pues obviamente Hay gente que Envidiosa Que es envidiosa O gente que simplemente Lo ha intentado O sea, que es superior Y no le ha salido No ha tenido la oportunidad Puedo decir que fácil La mitad de La comunidad De La TAM de Fortnite Me Me tira mierda Porque dicen que No debería tener nada De lo que tengo Porque soy un creador De contenido Y no lo que yo quiero ser Que un jugador Entonces Diario Por ejemplo Mis directos Van y comentan Y se la pasan Molestándome Que merece el bridge Hacen Hacen stream Snipe En las partidas Suben clips O sea De todo tipo Me tiran mierda Totalmente Hay un grupo De De jugadores Que se ponen En Discord Cuando hago directo Para ponerme cosas Y que me enoje O para echarme mierda O para Entonces Media comunidad De De Fortnite De la TAM Pues Está Estamos de acuerdo Que hacen eso Porque están celosos Claro Obviamente Pero Es un poco A ver ¿Por qué? Para joder a la gente Pues no lo haces de gratis No wey Pero si hay gente Que lo hace de gratis Wey Porque o sea Es como que Ahorita me voy a comer Unos tacos Sale No Vale ¿Quieren unos? Sí wey ¿De qué hay wey? Me lo envías acá Guadalajara Mi dirección Que es Patata Con chorizo Por favor Número 404 No hay de pastor O algo así wey Arrachera Igual Si quieres desconectate La llamada Para que nos veamos todos Sí Los cuatro Sale pues Bueno ya no te metas Porque ya no falta Tanto tiempo Para terminar ¿O sí? Te ha llevado Una hora Ya ok Bueno Seguimos con eso De los haters wey Me ha pasado wey Pero No he solido Tener el apoyo De muchos Pero Casualidades de la vida Fue que conocí a Pelón En un torneo Que organizaron Porque yo Desde que empecé Con YouTube Me quería Yo también como tú Me quería convertir En jugador competitivo Y lo hice Y Me conocí a Pelón En un torneo Que gané Y me invitó a su clan Porque yo en ese momento No tenía clan Y le gané a Saskus A uno de sus jugadores Él puso la excusa De que estaba su primito Aquí Pero el punto es de que Gané Entré a su clan Y desde ahí me ha ido muy bien Pelón es un muy buen líder wey Porque Siempre intenta hacer nuevos proyectos No No se rinde wey Y sabe cómo hacer Porque yo no sé Cómo hacer proyectos wey Yo los intento hacer Y al final No me sale Ya wey Una pregunta Se me está Trabando la cámara No A ti no wey Pero a Al budget Y al ¿A mí? Sí Muy poquito O sea Está como pixelado La del Sousy Es la que Está bien Ok Te toca a mí no Pues yo Haters He tenido unos O sea Muy pocos La verdad Muy pocos haters He tenido yo Porque Pues empecé Aquí con un youtuber De San Luis Potosí Spice y Diego de té Me prestó sus privadas Y pues empecé a subir O sea hubo un día Que subí 100 suscriptores ¿No? Y llegó gente De que De España Me agregaron Y este Empezamos a jugar creativo Y me empezaron a tirar mierda Y la verdad Al principio Sí estaba así como enojado De que no No wey Y terminé directo ese día Ese día terminé Pues quitando el directo Porque la verdad Sí estaba muy sentido Y muy Muy enojado Pero Cuando Conforme ya estuve más O sea Estuve haciendo más streams Este ya Como que Es muy normal Que te encuentres a alguien Que se quiera pasar De chistoso o algo Y pues O sea Te vas acostumbrando Simplemente vas acostumbrando Leas su comentario Ni siquiera me molesto En contestarle Y Nada más lo ignoro Nada más lo ignoro Y ya O sea Ahí queda la verdad No me pega ni nada O sea No me molesta Me fastidia también a mí A veces me dicen ¿Qué sientes ser influencer? ¿Qué sientes ser influencer? Te admiran wey Es como que No mames Hay una parte Que no mucha gente ve Del lado de ese wey Que es La mierda que te tiran O el tiempo que tienes que pasar El tiempo que tienes que pasarte Porque cuando piensas en esto Crees que No es mucho tiempo Yo también dije ¿Cuánto te tardas en editar un video? Una hora Qué verga wey Un video de tres minutos bien editado Lo tardé en tres horas Sí, claro ¿Y para cuántas visitas? Sí, todo lo que hay detrás O sea Es la gente que no Nada más sabe lo grande Pero no Y yo no lo hago por ejemplo Por querer ser influencer O por quererme ver bien wey Porque mis videos Les pongo Empeño wey Solo ojalá en cien visitas Por ejemplo Claro Lo haces por amor a la Exactamente Todo eso es por gusto O sea No Es que Y también en los directos La gente piensa que ser directo Es lo que haces De que lo mismo que haces afuera Pero es Yo cuando termino de directo Termino muy cansado Ya termino muy Así como con ganas de acostarme Y ver Sí Videos Pero porque es de estar Hablando con la gente Videitos Videitos No puede estar No, no, no Se pone a Con la La mano wey No, porque no puede estar callado wey Porque si no ¿Sabes qué son estos callos? No quiero saber Gracias Gracias Te barré Te barré Te barré Te barré Trapear No, pues ¿qué pasó? La novia Digo, ¿qué? ¿Qué? Sí, no Porque tienes que estar hablando con la gente Porque si no interactuas con ellos ¿Qué van a hacer? Nada De estar ahí La diferencia entre Twitch y YouTube Es que en YouTube Ves el contenido ya como la mejor parte Y en Twitch puedes convivir con Con las personas Con el streamer Puedes ver, o sea Todo el proceso Y por eso la gente prefiere Twitch Porque puedes convivir directamente con el Entre Twitch y YouTube Es más fácil crecer en YouTube Así es Sí, porque Twitch Ocupas influencia de gente Y es así En todo ahorita Ocupas la suerte que tú tienes Exactamente Mira Mira, tú, Mino Cuando se nos vea la cámara Apagarle ¿Qué pedo? Se cortó todo Se cortó todo Todito Cuando la cámara se vea mal, güey Nos avisas Porque ahorita que la apague La prendilla Estoy viendo Ok Ahí yo les aviso Vengo, vengo Me está llamando Un momento Dale Otra pregunta de aquí Del queridísimo chefcito ¿Qué piensan de la comunidad? Bueno ¿Qué piensas de la comunidad? ¿De la de YouTube? Este, digo Yo digo que se refiere a la Pues a tus suscriptores O sea, a la comunidad Pues la verdad Yo he tenido suscriptores Muy fieles O sea, que siempre Que hago directo Están ahí A veces Hay veces que tengo directos Muy malos Un, una más Un, un viewer Y siempre Siempre está Esa Esa persona, ¿no? Y yo A veces tengo cinco Espectadores Y siempre están esas personas Entonces siempre Siempre me están apoyando Y como que no No me hacen perder Como que las ganas, ¿no? Porque si tienes de que ser O viewers Pues dices Pues ¿Para qué hago esto? O sea, no No, güey Pero O sea, afortunadamente Siempre me Siempre me han estado Apoyando Todos mis suscriptores En cualquier directo que haga Cualquier video que suba Siempre dan like Comentan Este Pues yo hablo con ellos Juego con ellos Yo digo que también Es una parte Este, pues muy importante, ¿no? O sea, convivir con tu comunidad Convivir con ellos Porque pues yo digo Que les hace ilusión, ¿no? O sea, si Si te admiran o A mí me haría ilusión Claro, o sea O sea, yo digo que es También una parte Muy, muy importante O sea, convivir con Con tu comunidad Para, pues, para Seguir teniendo Hay algo que Yo incremento mucho, güey Que es que tus seguidores No son tus amigos Por una razón Porque hay veces En las que tus seguidores Se intentan volver Tus amigos Y se te quieren pasar de lanza O te empiezan a insultar O cualquier cosa Y es como que Tranquilo, o sea Sí, claro Porque tú y yo No somos Somos amigos Pero tienes que tenerme Ese cierto respeto Que yo te tengo a ti Claro No te puedes Es que, ajá Precisamente eso De que depende Cómo te lleves Mira Sí Sí, tú en los directos Andas diciendo Gracias por la suscripción Juanito Pinche pendejo Peda de mierda Ajá Sí, no Pues obviamente También vas a Te van a responder Y te van a decir Ya regresé al stream Pinche pendejo Sí, güey, sí Sí Sí, güey A mí me pasó Con una persona Que, o sea De que Según él Él y yo Éramos compas De top, ¿no? Sí Pero se empezó a mamar O sea, se empezó a mamar Empezó a decir cosas De mi familia Y güey Dile, güey O sea, ¿qué te pasa? Qué pedo Y dice, no, güey O sea, es pedo O sea, ya sabes Que tú así nos llevamos Sí, güey Así nos podemos llevar Pero no De tal manera Y menos en stream Exactamente O sea, menos en stream Que, o sea Estás en vivo No hay No hay de que Ay, güey La cagué Déjame Quito la grabación Y inicio una nueva, güey O sea, es todo Todo en vivo, güey Entonces, o sea Si es algo más delicado Tienes que tener Una cierta profesionalidad Y pues, o sea Que todo te salga bien Pero por lo general Mi comunidad La verdad Hacía un intento Sí, güey La meta Tóxico Porque si alguien tóxico Se baneó En mi comunidad No me ha tocado nada Porque pues mi comunidad Es muy, 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 muy Muy pequeña todavía Entonces no me ha tocado Tienes Ciento catorce Creo que ahorita Pues, güey Por algo se empieza, güey Por algo se empieza Sí, sí, sí Así es que le recuerdo Le recuerdo Te has suscribido a mi canal Claro que sí Ya subiré videos más seguidos Vamos a ver Leer más preguntitas, güey Este De la comunidad de Latinoamérica ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Toxicidad Pues la verdad? Pues la verdad Sí hay una parte O sea, tóxica Pero hay una parte muy chinguda Yo creo que sí Sí es un 40, 50, 40% Tóxicos Tóxicos Pero hay más Es que como A nosotros Latinoamericanos Nos gusta ver a la gente jodida Nos gusta verlas enojadas Nos gusta verlas Sí, es muy divertido Cambia la cosa Cuando te lo hacen a ti Claro Pero Pero También somos como Muy fieles, ¿sabes? Sí, claro También somos así como Ah, está en directo Estoy barriendo Me llevo el celular Mientras lo estoy viendo Sí, yo creo que Hay mucho apoyo Por la parte de la Comunidad de Latinoamérica La verdad Sí A ver Budget No, Bridge Budget ¿Qué opinas De la comunidad De Latinoamérica? En general O de un juego De un No, de general O sea, toda la Latinoamérica, güey Sí, güey Qué mucho respeto Aparte Aparte la SMR, güey ¿Quieren chicles? ¿Quieres? Ya comí Gracias, güey Oiga, pero ¿La comunidad de Latinoamérica En el gaming o Como comunidad? En general, o sea Como comunidad Que Que Está Por una parte Yo digo que está un poco De la verga Por el sentido de que En vez de Ayudarnos todos a crecer ¿Quieres? Queremos estar ¿Qué es eso? Nosotros teniendo Ajá, teniendo de que El apoyo de que Podemos de que Todos ayudarnos O Más que los demás Ajá Hacemos Nos tiramos mierda para O nos pone celosos Que alguien crezca No, sí Y nos tiramos mierda Para crecer nosotros Y que el otro Quede mal O sea Eso se lo hicieron a pelón Y se les dispararon a hacer a pelón Eso se ve desde las escuelas Desde la escuela Cuando la gente se da cuenta Que tienes un Empiezan a joderte Desde Aunque se vea Que tú le estás poniendo Todas tus ganas La gente le gusta Joder Yo no tengo nada Voy a traerme Tu vasito de agua No, ya me la acabé ¿No quieres uno? Sí, por favor Espérame 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 Yo tengo la suerte De no verlos Y de no leerlos No, o sea Tengo amigas Estoy hablando con ellas Y de que están Sí Nada más ¿Qué haces? O sea Todavía dijeras No me hacen gracioso Pero solamente Hacen las manos Sí, o sea Estás hablando Con ellas Y Pensas en sus movimientos ¿Tú qué chingas? Y sí, o sea Se ven en los pasillos Haciendo TikTok Todas O sea El chile de TikTok Es como un virus ¿No, güey? Ya, güey Todo el mundo lo tiene Mi coronavirus Es que güey es de China, güey De ahí se contagia todo También hay que reconocer Que pues está teniendo Mucho impacto Sí, güey Que a ver Que estás ahí metido, güey No me la esperaba Forna hizo una colaboración, güey Ya varios Varios YouTubers Ya nos están subiendo TikTok Gente famosa, güey A ver Conozco a un virus en TikTok Luisito Comunica Vegetta Gref ¿Quién más, güey? Eh, creo que Luisito Ray Buga Raya Buga Buga también Buga Buga tiene Tick Buga Nada más falta ti Sí, puede tener sus 90 grados Temon, tu cámara Sí, o sea Es que acabo de activar El teletrabo Un chingo de De gente ya con Reputación Con apoyo de su comunidad O sea Está yendo a TikTok Y obviamente Toda su comunidad Va a TikTok Y entonces Va a TikTok Y mientras la comunidad Más rápido creces, güey De hecho, yo creo que es muy fácil Crecer en TikTok Uno, si eres bonito Y si tienes suerte La suerte es Y si sacas la lengua Cada cinco segundos Y si te levantas la playera Lo cual no podemos Hablando de No podemos ver aquí Y empiezan las copias De TikTok, de hecho Sí, güey El aso El aso El aso, güey Me caga Me caga Like Me caga cuando Se empiezan a copiar Porque es lo mismo Pero con otro nombre Pero con otro nombre Y es que no van a conseguir nada Porque Si es exactamente lo mismo Para que te haces la molestia De Mudarte a otra plataforma Donde vas a hacer exactamente Entre lo mismo Donde no hay comunidad Donde no tienes seguidores Donde no tienes mucha atención, güey O sea, no No tiene Éxito ese tipo de cosas, güey Pero a veces jalan A actores o así Por ejemplo Gente de la red Que se va para allá Porque Les faltan el dinero Ahí vano Exactamente Les faltan el dinero Como cuando Ninja Se fue a Mixer Exactamente Y muchos streamers Ya se van a Mixer, güey Mixer está creciendo más También, güey ¿Por qué? Por varo Por varo Todos tienen que todo el dinero, güey Bueno, güey Este Chefcito sigue preguntando Ahí anda on top Este ¿Qué creen que la gente De Latinoamérica Piensa que no puedes vivir De algún trabajo en línea? O sea Que tiene moderador Chefcito Bueno Yo creo que pues Aquí en Latinoamérica Aún vivimos Bueno Aún creen que es como La antigüedad De que Tienes que estudiar tu carrera Y la tienes que ejercer Para que te vaya bien En la vida Como que todavía No están Actualizados El pensamiento Es el mismo pensamiento Que tenían Los abuelos O sea Los abuelos De que Que has sentado En una consola Y en vez de ponerte a estudiar O en vez de estar Hacer algo propio Porque Ellos no ven Lo que estás haciendo La grandeza De todo esto No lo ven como real Pero que pasa Por ejemplo Cuando jugó Ganó Millones Todos los noticieros Que chingados Como le haces Pero cuando ganó También salieron bastantes De que Como es posible Que un niño Que juega Ganó más Ganó más Que un doctor Que un O sea Es de lo mismo Del mismo tema Que sale Que Como es que un futbolista Gana más que un maestro Es porque jala más gente Pero tienes que entender Que no son nada parecidos Los trabajos O sea No puedes degradar Para nada Un doctor Porque Un gamer No tiene nada Pero wey O sea Los maestros Son el futuro del país O sea Son los que forman El futuro del país O sea Es un trabajo Y una responsabilidad Sí wey Claro En cierta manera Y ganan 8 mil pesos El mes Exactamente O sea Pero wey O sea Los futbolistas Eres un futbolista pequeño Y ganas Más que un maestro De una buena escuela Y lo único que puedes formar Son peleas ¿Por qué? Porque pues la gente Por eso a mí nunca me gustó El peor Pero Es que como todo esto Es un negocio Obviamente Todo el mundo ve Ese jugador O ese equipo Genera yo que sé Dos, tres millones Pues obviamente Le va a tocar un porcentaje Sí Las marcas Lo Y no es como Que un profe Lo haya contado Se te cortó Todo No es como Que un maestro Lo vaya a contactar A una marca de cocas Pues no wey Pues quién le va a hacer caso Pero si un futbolista O sea Te contacta Ah pues bueno Interesante ¿Por qué? Porque jala gente Hay gente que usa Por ejemplo En el gaming De que No pues Este teclado Por ejemplo Que yo tengo Es como Me lo compré Porque vi que Mungral Uno de los mejores Del mundo Lo usaba Entonces eso jala Sí exactamente Patrocinios Unos tachones de fútbol Ah los usa Cristiano Ronaldo Es el mejor Los voy a usar yo Y el precio wey El precio Lo inflan Sí o sea Se aprovechan De que está La persona que los usa Que la promoción Está en un top Entonces pues O sea Lo suben Porque la gente Lo va a seguir comprando Porque es su ídolo Entonces O sea Nada más Es un monopolio Es todo este pedo Sí Pues Todos se manejan dinero Todo Pero bueno ¿Cuántas llevamos Chavales de directo? Este Creo que llevamos A cumplir la horita Ya Ya una hora de siete Saludos Comandos Comibear FN Comandos Comandos Crack ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? Este Los jalan unas Quince Medio hora más De directito El podcast ¿Qué les parece? Hacemos un juego Yo nunca nunca Con la mano Ay permíteme Porque me estoy Ya me dio el coronavirus Ya cae el coronavirus Bueno ¿Qué les parece? Algo así Para poner un poco divertido El ambiente Ya que esto no es un podcast Nada más de hablar Ok Un nunca nunca La gente que quiere Que respondamos Ajá La gente que quiera Que respondamos Un nunca nunca Que lo permite Ajá Con el hashtag Con el hashtag Y si lo has hecho Bandera de México Bandera de México Si fuera de la unidad Y la patria No hay un chingo Que no escuchó eso No Yo hago salud De todos los lunes ¿En qué estás? En prep ¿Cuál? Esto ya no lo hacemos Bueno A ver Yo nunca nunca Me he colgado De la fama de alguien Ah pues ¿Cuál? ¿Colgado? O sea Que me aproveche Sí No pues Hay que aprovechar Tal cual así que Yo diga Lo explot Nada pues no Ok Te toca Tú demon ¿A quién? Pues el Spice Ese que les comento Yo aproveche Que tiene muchos seguidores No tienes que decir Que no sé Yo nunca nunca He robado un beso No mames No no ¿Qué? Yo nunca tenía Así como Los huevos De Si te da una cachetada Sácatela Güey Pero neta A ver Este A ver Aquí dice el chat Yo nunca nunca ¿Quién se ha peleado En la escuela? Ah no Eso no Se me hace Muy estúpido Perdón chavales Si lo han hecho Pero es que yo no puedo ¿En la prepa? ¿O vale? No igual En la escuela Ah bueno Ah bueno Pues todos No yo no ¿No? Tú tampoco No has bajado Ah es que no habías Bajado ninguno Ah ok Bueno Te toca Este tipo A Bridge A Bridge A Bridge A Bridge Eh Yo nunca nunca Eh Ah no se me ocurre Nada Puta madre Eh Yo nunca nunca Me ha aprovechado De la situación De algún streamer Para lucrarme ¿Te das cuenta Que te acabas De tirar caca? No 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 O sea Una situación De que por ejemplo Está pasado por un mal momento Y me lucro Y subo un video Y si no me creen Podrían ir a mi canal A revisarlo A revisarlo ahí El robo demo Y sirve que le dan ahí Al botoncito rojo Que por ahí Dice suscribirse Ok Vamos con otro A ver ¿Qué podemos hacer? Tu cámara Estoy pensando Estoy pensando en uno Pero si lo digo Me voy a quemar a mí mismo No tiene sentido A ver ¿Qué me han dicho ustedes? Que pueda contar No sé A ver Demon ¿Tienes alguna? ¿Se te ocurre alguna? Porque a mí Yo nunca nunca Eh No Espera Ah De verdad Voy a buscar una Bueno Es que Tal vez sea para el otro podcast Pero bueno Hay que dejarlo Yo nunca nunca He sido ofreacionado ¿Qué es eso? Pues ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quizá Que no me ven No creo Es que no sé Dejemos Que sí vale Sí vale A ver Estoy intentando pensar Si quieren saber La historia De cuando fuimos Frencionados No Pueden ver El próximo viernes En el podcast Eh Ya tengo una Yo nunca nunca He sido infiel ¿Con quién? ¿Con quién? Infiel ¿Verdad? Sí Ya 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 Me tambalea el dedo Güey No sé Es que si lo ves No Es que si lo No Me van a pegar Vamos chat Vamos ahí Estamos jugando Yo nunca Vamos chat Estamos ahí jugando Yo nunca nunca Den ideas Den ideas Este A ver Yo Yo nunca nunca Eh Le he inventado A la madre Un profesor Ay no machos Pues ya abajo Ya todo Pero o sea De que se lo dices En sujeta No de que Ay profesor Pendejo No mames A ver Vale de cotorreo O sea De que el profe Te la llevo No Porque Yo tengo Bueno Tenía un profe De educación física Que tenía una pierna Rota Pero era muy buena onda Y llegaba y le decía Que profe Le emparejo la otra Pero No nos tocó Nos tocó En serio Pero ahí En sujeta Así de mala onda De que vaya En serio Yo sí Y eso que mi jefa Es maestra Pero no No me No me No me enorgullezco De eso En Chile Si he tenido ganas Pero Pero no se lo he pensado Ok Me queda un dedo Si pierdo yo Usted sigue Así que Veamos Les voy a tirar Yo nunca Nunca La del honor La del honor No No me voy a sacrificar Quiero ganar Con un dedo Yo nunca Nunca he ido Una peda A ver A ver He ido No Bueno No No vale ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? No fue peda Tenía ese nombre Pero no hubo pista Así es que no Ok Entonces no vale A ver Tú Bridget El El bridge El bridge Yo nunca Yo nunca Nunca Le he pegado A un amigo O sea Con propósito De lastimarlo Así Ah Que diga Que diga O sea Que algo te haya hecho Que algo te haya hecho Y tú vas Y en vez de hablarlo A mí me lo han hecho Me lo han hecho Por accidente Le solté un balón A la jeta Ah bueno Pero o sea Por ejemplo Imagínate Te hizo algo Tu amigo Y vas y se la rompiste El robo Es una tarea Sí Feliz Bueno Pero con intención De joderlo Y de dejarlo llorando O algo No Ah entonces No sería tu amigo Güey Qué pedo O sea pero Imagínate que te hizo algo Muy grave Y dices tú Qué pedo Y te enojas No es que yo no soy De pelear No ni yo No yo no peleo Ah pues Ah no pues yo Güey yo Es que lo pienso Sí güey yo A ver Te toca a ti El que acaba De madrearse A un compañero Padre nuestro Que estás en el cielo Este No sé Yo nunca Nunca He fumado cigarros El sábado Ya valió A ver No ya Ya güey Ya Ya güey ¿Entero o solamente para probar? Lo que sea Lo que sea No me voy chavales No me tiren aquí Ya Ojo Ok ¿Me toca? He llegado Yo nunca nunca He estado en una página Para adultos Buscando un video Que me gustó De la última vez Oh está bueno Güey que bien que ya estás jugando No 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 Es que no No Estoy dudando Güey No No güey Fíjate que de todos los días Es algo nuevo O sea no Para ese proceso de la autoexploración Algo más Dice Perdón yo nunca nunca he besado a mi prima Ay güey Ay güey Es que no me queda el robo Que el robo ahorita Juego Que bueno Que no estoy jugando El robo Vamos chat Vamos chat Que más La última Yo nunca nunca He llorado En la escuela No Por cualquier cosa güey Por cualquier cosa Pero de secundaria en adelante De secundaria en adelante Ah secundaria en adelante Por la primera No No si Ya valió Si ya Ya valió No No En la secundaria En la secundaria No Yo si en la secundaria Yo si en la secundaria El ya perdió El que se sabe Ok Nos queda un dedo y un dedo Uy 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 Una pregunta Yo nunca nunca he jugado Yo nunca nunca Oh Oh Ah no No creo que si he llorado Pues en el fútbol Pero ya después de la escuela Cuenta o no 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 Después No porque no es la escuela Ok Esta ronda de eliminación La final Va a ser puras preguntas Del chat Así es que para que todos Estén preguntando Chat 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 Vamos ahí a preguntar Porque Para que se ponga interesante Con sus ideas Bueno en lo que Nos sueltan una pregunta Porque lloraste en la secundaria Preguntan A mi No este A mi no Este Ahora vamos a recordar Eh Porque Ay wey Es que me acuerdo que Si he llorado Pero no me acuerdo Por qué ¿Sabes? Alguna chava Que te dijo No Algún profe que te haya regañado En plan de que Ahora Está mal Creo que si wey No Bueno No No pero eso fue más abajo Ya como de que Primaria una madre Bueno En lo que sacan la pregunta Que onda con el vato Que se acaba de ir wey Ya se Pues el row wey El row Como se está haciendo Se conecta la llamada Para Para que digan Mira culero Estoy haciendo tarea Bye Ya wey Ya acabé mis tacos Dicen Ya acabé Los tacos Hay que también publicar wey Para la siguiente semana Lo de San Valentín Si Si Pero ya Y que nos hagan Porque igual yo no puedo estar No han comentado nada Entonces para empezar Lo de No No Bueno Ok empiezo Yo nunca nunca No espérame No es que si yo hago esta Me voy a joder yo Eh Ah yo les voy a preguntar Voy a buscar Si alguien Alguien que no esté jugando Si ya para acabar Porque tengo cosas que hacer Chavales Por cosas que hacer Tengo cosas que hacer Por Yo nunca nunca He vuelto con mi ex No ¿No? ¿Demon? Muy bien Yo nunca nunca Le he tirado el rollo Ah Ah no Ah El King Gabriel Dieron una para quemar El budget Pero todo bien con él Entonces ahí te están Protegiendo wey ¿Qué? Yo nunca nunca Me he tirado un pedo Y he dicho que ha sido Alguien más wey Ah no Yo siempre Ah ya Dios Ah Dios No No yo siempre De que me he chupado Siempre hasta grito Safety Bueno Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar ¿No? Ya Gente a la covacha Aquí Les damos nuestra Más cordial Este Pues despedida Muchísimas gracias Por pasarse Cada quien que diga El mensaje Este A ver primero A mí no Digo todos los viernes Vamos a estar aquí De seis a siete Si tenemos algún imprevisto Pues este Aún así vamos a hacer El podcast Vamos a tener Vamos a procurar Siempre tener Invitados especiales Tal aquí como el 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 Este También vamos a hacer más Vamos a hacer El Demon El 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 Paprika Y Marlene Si es que Dios quiere que se conecte Y pues aquí su servilleta Aquí yo mero Este Claro que si Vamos a estar Pues si de seis a siete Este todos los Todos los viernes Por si quieren Sintonizar Bueno Hora Hora límite no tenemos Pero la mayoría de veces Van a ser Más Sí como de Pues si como de una hora Una hora y media Una hora quince Por ahí Pues bueno Yo me despido también Mucho gusto por estar acá Con Ya Con madre Nos hiciste falta wey Porque la verdad Es que no Nuestro compañero Está un poco aguitado Sí Es el primer día wey No puedes quedar mal Pero pues ni modo Cosas de la vida Que le pasó a Paprika No podemos hacer nada Por eso Esperemos Y te nos quieras O puedas incorporar Ahí después hablamos Con Pelón de eso Terminando el directo Porque la verdad De que eso muy bien Y pues nada Nos vemos el próximo viernes Con más cosas Pero esta es de San Valentín Que va a ser el tema Del próximo viernes Así es Ok Bueno gente Muchas gracias por estar aquí Los queremos Recuerden mi canal Ahí abajo Ahí en la descripción Ahí en la descripción Pueden encontrar Todos nuestros canales Por si les gusta Alguna personalidad Aquí de la Covacha Pueden ir a visitarlo En YouTube Y en Instagram Ahí están Ahí están Todos sus Sus redes sociales Por si quieren Y gustan Este Pues ahí buscarlos Así es Algo no me quedó claro Espera Budjet Entonces es invitado Sí Ahora te quedas Güey Ya Ya Bueno Budjet Tus palabras bro No pues gracias por Invitarme Estuvo padre Hablar un poco De todo lo que está pasando ahorita Gracias al Pelón Que me mandó ahí Un DM Y yo encantado De participar Dime gracias a mí también Porque me sentiré mal Gracias ¿Quién soy? A ver ¿Quién soy? No te salgas de la llamada Dinos que Entiendo No me conocen Ni en mi casa No Nada ¿Se nos despide Minotauro? Así es Pues Covacha Aquí la Covacha Este Nos despedimos Muchísimas gracias Nos vemos el siguiente viernes De 6 a 7 Y si tenemos algún Bien previsto De 7 a 8 7 a 8 8 y media por ahí Adiós Adiós Bye Bye ¿Te arruinaste? ¿Ya se acabó? ¿O sigues sonriendo? Este A la verga A la madre